¡Suscríbete! Hola a ustedes por la invitación, es un placer estar acá en Benevisión. Valentina, nos estabas diciendo tras cámaras que bueno, traes tu nueva colección 2019. Sí, así es, de damas, traemos cosas lindas que mostrar. ¿Vamos a ver entonces la primera propuesta? Vamos a verla. Vamos a verla señor director, la primera propuesta de la mañana de hoy de nuestra Valentina Salas, ahí está, una hermosa blusa con un short. Sí, ahí tenemos, estamos presentando nuestras blusas blancas con nuestro lazo con volado, un look muy relajado, puedes utilizarlo para la oficina, el short con un largo perfecto y bueno, con una combinación ideal para el día y la tarde. Blanco y negro, Valen, blanco y negro que nunca debe faltar en nuestro closet, además una camisa blanca que tampoco debe faltar en nuestro closet, pero muy tuya. Cuéntanos un poquito de esos volados, de esos lazos. Bueno, esto ha sido un poco, es la evolución de la marca, primero comenzamos con blusas sueltas, ahora estamos un poco más ajustados que son la camisería, pero quisimos romper un poco con la tendencia que están con los volados y permanece, o sea, o prevalece, perdón, nuestro lazo icónico que... Que a todas las mujeres nos encanta, además el short, no podemos olvidar el short, porque el short también tiene una especie de fajín que nos favorece mucho en las curvas, cuéntanos un poquito del short. Bueno, bueno, se ajusta a la cintura, es muy... sí, te favorece mucho porque si eres delgada o gruesa de cadera, te disimula, ¿no? Si eres delgada, te saca cadera. Y te saca un poquito de pompis, sí señor. Exactamente. Y si bueno, tienes cadera, también se adapta muy bien a esa forma de cuerpo. O sea, que tú piensas en todos los cuerpos, en el cuerpo que no tiene mucha cadera, en el cuerpo que tiene más cadera, o sea, usted se ajusta. Exacto. A todo lo que son los cuerpos de la mujer venezolana y estamos recibiendo en nuestra pasarela de portadas, en nuestra segunda propuesta de la mañana de hoy, más volados. Más volados. Aquí tenemos una blusa asimétrica de chifón que la combinamos con un short de camisería. Esta es una tela de algodón y también, bueno, con nuestro icónico lazo y un poco la tendencia que está ahora de resaltar, realzar, perdón, la cintura, ¿no? Claro. Sí, ajustado a la cintura. Y me encanta precisamente el estampado de este short en particular porque te oculta cualquier cosita. Exacto. Esos gorditos que no queremos ver, ahí está. Exacto. En esta ocasión estamos viendo este outfit precisamente con unos estiletos en negro, pero me estás comentando otras cámaras que también podemos cambiar el look. Sí, sí, claro. Nosotros nos adaptamos a lo que quiera la cliente. Tenemos, podemos combinar unicolor con estampado, podemos colocar el short con negro, con lazo de raya, con lazo de cuadro, nunare. Necesito uno de tus shorts en mi vida. Además, también estábamos hablando que le podemos colocar unos zapatos deportivos y cambia totalmente el look y me sirve el short para lo que sea. Exacto. Sí, puedes ir al cumpleaños del chamo, puedes ir a la oficina, puedes ir a una reunión y estás espectacular. A una cinta romántica. A una cinta romántica. A una cinta. Mira, yo te digo sinceramente, el short me enamoró, bueno, la camisa me enamoró, este short me enamoró, yo me colocaré este short con una franela blanca, una franelilla también que diga Venezuela en el pecho y unos zapatos deportivos blancos y bueno, vamos, pero relajados. Usted piensa en todas las horas. Seguimos entonces, señores, con la siguiente propuesta de la mañana de hoy. El negro y el rojo se apoderan de nuestra pasarela. Valentina, cuéntame. Un rojo vibrante, ¿no? Este, para cortar un poco lo rígido del negro, aquí estamos combinando una tela con una camisa de chifón. Diferentes texturas estamos jugando. Exacto, me quedé, este, tenemos hombros al aire, o semi-hombros al aire, como les llamo yo, también prevalecen los volados, tenemos volados en las mangas, pues en esta ocasión esta blusa la puedes tener con los volados en puños o sin los volados, como la clienta lo quiere. Necesito saber, ahora yo soy tu clienta, Valentina, ¿en qué otro color puedo conseguir esta blusa? La puedes conseguir en color crema, blanco, azul, rojo. En crema debe ser un sueño. Hay todos los colores. En chifón, unicolor. En Venezuela tenemos todos los colores. Me encanta el pantalón, porque el pantalón es este estilo de pantalón que te acompaña tanto de día como de noche y el color también me hace ver. Digamos que tú estás diseñando, Valentina, para esa mujer que no le tiene miedo a nada. Un poco. Así es. Exacto, que, sí, mostramos sin mostrar. Elegancia, glamour y femineidad, es lo que te caracteriza entonces, Valentina. Eso es lo que podemos decir, entre tus lazos y tus volados. Exacto. Claro que sí, así recibimos, señor director, la siguiente propuesta que nos trae Valentina Salas la mañana de hoy. Ahí está. Me encanta. Este es un poco más, si se quiere, para la mujer también de oficina, puedes subir los hombros, lo puedes llevar completamente al aire o también la puedes subir un poco para disimular si vas para una reunión. Ok. Este es muy cómodo, tenemos unos leggings en tela de algodón que va muy bien con los hombros al aire. Vale, yo te digo una cosa, yo esto me lo coloco con unos shorts, me lo coloco con unos shorts e igualmente con unos flats y me queda espectacular. Sí, aquí bueno, tenemos el volumen en la parte superior y en la parte inferior ya ajustamos un poco más. El punto focal son los hombros. El punto focal son los hombros. Lo que llamamos off shoulder, que está muy en boga también, que me estabas comentando que te lo piden mucho. Sí, sí, sí. Desde el 2017 estamos con los hombros al aire y no dejan de pedirlo en nuestras colecciones. Con ahorita, con lo que cambiamos un poco es los volados, que tenemos doble volado, seguimos con nuestro lazo, pero siempre tratamos de incluir la tendencia en nuestra prenda clásica. El doble volado que te caracteriza. Vale, me encanta tu doble volado, que los necesito ya mi bella. Ay, no, no, no. Ya va. Aquí, bueno. Esto se llama en Jibunda, esta blusa. Cuéntame un poco de esta blusa, ¿en qué te inspiras cuando haces este tipo de diseños? Bueno, esta blusa es una blusa de chifón. En la parte superior, esta blusa la puedes utilizar sin brasier, ya que en la parte superior tienes esos volados que tapa completamente el busto, ¿no? Entonces, sin dejar de ser elegante y coqueta, no dejas de mostrar lo sexy de lo que somos las mujeres, ¿no? Lo bonito de ser mujer. Entonces, te volteas y resulta que tienes toda una blusa transparente. Mira, Valentina, te voy a decir algo. Acabas de decir algo que decía mucho Coco Chanel. Si te quieres sentir sexy, no lleves ropa interior, sino un buen vestido. O sea, que es algo más o menos por ahí lo que tú sientes con esta blusa. No necesariamente tenemos que llevar ropa interior porque ya tú diseñas una pieza donde no la necesitamos en tal caso. Exacto. Y también con esto pensé un poco en la mujer ahorita. Ahorita, nosotros las mujeres no podemos estar comprando dos prendas para utilizar en una sola, ¿no? Es verdad. Entonces, no necesitas una franelilla o una camiseta debajo de la blusa para poder salir con ella. Muy importante lo que acabas de decir. Y es verdad, Venezuela. Nosotros ahora necesitamos piezas que podamos utilizar en cualquier momento. Exacto. Así recibimos en la mañana de hoy, bello el amarillo. Es uno de mis colores favoritos y con blanco más todavía. Cuéntame un poco, mi Valen. Bueno, ahí tenemos el mismo pantalón ajustado en cintura. Ahora tenemos una blusa, cuello Mao, un cuello no tan alto como el anterior. Vamos a pedirle al señor director y al camarógrafo que nos muestre ese particular punto de la blusa, el cuello Mao de los que nos estás hablando. Si quieres la chica, también puedes subir el cuello, puedes subir el cuello, puedes levantar el cuello y para que veas un poco más y puedan apreciar. Ah, claro. El cuello, ajá, puedes apreciar, lo puedes utilizar así o lo puedes utilizar como lo tenía ella. Tenemos doble volado para darle un toque más, realzar la blusa y bueno, nuestro lazo que te caracteriza. También tenemos el mismo pantalón que estábamos viendo anteriormente, pero en este caso un color amarillo. Me encanta que estás utilizando colores vibrantes, Valentina. Sí, yo estaba, yo antes cuando salió la firma eran colores un poco más serios, pero las mismas clientas me han llevado a tomar en cuenta la variedad de colores que son hermosos, ¿no? Que no nada más te tienes que vestir con blanco y negro para estar perfecto. Entonces, Valen, que yo puedo comunicarme contigo y quiero un diseño así, quiero un diseño asado. ¿Y usted me lo hace? Sí, señorita. Así trabajamos nosotros. Bueno, Venezuela, aquí lo que sobra es talento. Entonces, vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponche el siguiente. Mira, de verdad. Bueno, aquí estamos, aquí tenemos una blusa. En dos texturas. En dos texturas. Ajá. Tenemos un torchón con camisería también. Tenemos perlas bordadas a mano en la blusa. Tenemos doble volado. Esto te sirve. Necesito eso todo, señores. Esas perlas de cerquita. Esta blusa te sirve perfectamente para un matrimonio civil, una reunión seis de la tarde. Sí, señor. Una cita romántica con una faldita, tú sabes. Sí, una falda tubo. Sí, señor. Claro que sí. Muy bonita. Esta blusa, ¿sabes qué? Evoca demasiado glamour, demasiada femineidad. Es una blusa que muestra y que no muestra. Exacto, exacto. Ahí es Valentina Salas. Esa es la marca. Muestra, pero con elegancia. O sea, muestra sin tener que mostrar tantos muestras. Me gustaría decir que tu marca es un sexy elegante. Un sexy elegante. La marca es nuestra Valentina Salas. Y así recibimos la siguiente propuesta de la mañana de hoy. Espectacular. Un blanco brillante. Resalta en nuestra portada la mañana. Este es un total look que se puede llevar hasta para un matrimonio civil. Un matrimonio en playa. Es muy versátil. Es verdad. Es muy versátil. De hecho, la blusa te la pones con un jean, una chaqueta y también le cambias el look. Totalmente. Pero Valen, ¿sabes qué? También pensé. Primero, en esa idea que acabas de decir de la playa, está espectacular porque normalmente no sabemos qué nos ponemos. Una boda en playa, nosotros nos volvemos locos, ya no sabemos qué hacer. Este es un outfit perfecto para eso. Pero también, ¿sabes qué tengo que realzar? Que a pesar de que estás diseñando para chicas de todas las edades, no hemos hablado de las embarazadas. Este tipo de blusas las utilizan ellas, pero tranquilamente. Sí, no lo había pensado, pero sí, fíjate. Claro. Este, sí, la puedes utilizar hasta cierto punto, la puedes utilizar, pero sí. Sí, señor. Sí, este, lo... Se puede, claro que sí. Va muy bien, sobre todo la de hombros al aire. Y se puede ver realmente su figura linda y no sabe que está embarazada. Exacto. Mi Valen, yo necesito que le regales a toda Venezuela tus redes sociales. Mis redes sociales es Valentina Salas Oficial, ok, vamos por allá, vamos por acá, va en arroba valentinasalasoficial en Instagram y por Gmail tenemos valentinasalasoficial arroba gmail.com. De verdad, gracias Valentina por seguir creyendo en Venezuela y también... Estaba muy nerviosa, pero gracias a ti lo logré. Ay, claro que sí, esta es tu casa, Valentina, también tengo que dar las gracias a la agencia TNF con estas bellísimas modelos que hicieron un gran trabajo la mañana de hoy, señores. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero al regreso seguiremos con mucha más diversión. Aquí estoy en Puerta, ya venimos, Venezuela. ¡Gracias!